Yo creo que el pastel publicitario del gobierno tiene que ver con el carácter de la institución pública, como te digo, el Ministerio de Salud, una campaña sobre la basura debe estar circulando en todos los medios de comunicación, incluidos los digitales. Una campaña sobre justicia en Nicaragua también debería circular en todos los medios. Entonces, no debería ser visto como una regalía, como una lágrima de los gobiernos. Debe ser visto como un devolverle a la gente lo que la gente ha pagado en impuestos muchas veces. En el caso de los empresarios, ¿cree usted que se han prestado a este juego a darle publicidad a los medios oficialistas y poco, o como decir, las migajas a los medios independientes? Creo que en parte hay muchos empresarios que están operando de esa manera. Lo otro es que en esa forma de operar, de los empresarios y de las agencias de publicidad, hay que nombrarlas también, operan sobre la idea de que la televisión es lo último y lo único. Entonces, el pastel publicitario, por ejemplo, privado, o que surge de la empresa privada, muchas veces se centra en las televisoras, se olvidan de las radios, se olvidan de los medios digitales y no responde a un criterio ético de la distribución del pastel publicitario privado, sin mediar que muchos de ellos se identifican y actúan en la misma manera que actúa el gobierno.